dímelo cham oye muchos de ustedes deben haber escuchado de que estamos al punto de una crisis económica en china y esto es crucial conversarlo porque china por muchos años yo diría que más de 30 años lleva siendo una potencia económica en el mundo ellos son una potencia económica y mucho de esto tiene que ver con que en 1979 se haya firmado un acuerdo para que ellos pudieran intercambiar con los estados unidos y por vía de este intercambio o este acuerdo que se firma en 1979 ellos siguieron creciendo su economía porque pues estando con estados unidos intercambiando con estados unidos o teniendo una buena relación con estados unidos por vía de eso tú tienes buena relación con otros países en el mundo estamos hablando de que siempre han estado a la vanguardia en manufactura casi todas las cosas que nosotros usamos provienen de alguna manera de china se pueden hacer en china a los manufactureros de cosas que se venden al por mayor muchos de ustedes han visitado páginas como alibaba dh gate aliexpress todas estas páginas tienen unos distribuidores o manufactureros en ellas muchos de estas compañías muchas de estas compañías de manufactura son en china así que hablemos un poco de la crisis económica que puede estar avecinándose como todo el mundo dice en unos meses para china y que estemos al tanto de lo que está sucediendo para quien no me conoce mi nombre es jose galíndez y en este canal hablo de temas como finanzas personales cripto bienes raíces motivación personal entre otras cosas así que si eso es algo que te interesa considera suscribirte al canal darle like a este vídeo y compártelo a alguien que le pueda interesar el contenido solo como les dije este exchange ocurre en 1979 ellos adquieren con este exchange treaty la capacidad de hacer negocios con eeuu y por vía de eso con otros países vamos a hablar de varias cosas que son las que están afectando la economía en china número uno una burbuja de bienes raíces y la burbuja de bienes raíces le ha afectado a ellos tal y como le ha afectado a otras partes del mundo incluyendo los eeuu que esa burbuja explotó y el costo de bienes raíces está volviendo a un nivel al cual muchas personas dirían ok ahora puedo pensar en comprar en comparación con hace algunos 7 8 meses la cosa era distinta las casas estaban un precio ridículo siguen estando muchas de ellas al menos aquí en puerto rico de donde yo soy las casas están a un precio súper elevado y no tenemos un panorama claro de si las casas van a corregir en valor y de mirar la inflación al paso que vamos yo no pienso que el precio va a corregir mucho los intereses han estado subiendo esto como todos ustedes saben una medida del sec para contrarrestar la inflación gracias a todo el dinero que se imprimió en el 2020 y 2021 para el que desconoce se imprimió en eeuu más del 30 por ciento del dólar que circula en nuestra economía en estos dos años 2020 2021 y eso es algo que nos tiene sangrando por la herida nos tiene bregando con una inflación que nos está llevando quien nos trajo so real estate los precios de las casas la burbuja inmobiliaria explotó esto es una de las cosas que hace que la economía de china esté en la cúspide de un precipicio lista para ser empujada y que esto tenga ramificaciones a largo plazo con la economía de china otra de las cosas que está afectando la economía en china es la póliza del COVID esta gente no quieren que el COVID se siga regando y para evitar que el COVID se siga regando esta gente tienen unos parámetros sumamente estrictos para las personas las personas no pueden salir de sus casas si han tenido alguna exposición están traqueando todo esto con dispositivos con celulares y dependiendo de verdad de cuál es la alerta que recibes en tu celular sabes si puedes salir de tu hogar o no puedes salir de tu hogar y puedes estar incurriendo en una práctica ilegal si no obedeces la política que ellos tienen anti COVID se están tratando a toda costa de que el COVID no se siga perpetuando no se siga propagando perdón quiero decir y están haciendo todo lo posible por prevenir que eso pase pero eso viene con un costo menos personas en la calle menos comercios abiertos todo esto tiene un impacto directo con la economía el la pandemia para muchas personas fue una bendición pero para muchos negocios significó su deceso para muchos negocios significó que ya no pudiesen seguir operando ya sea por empleo manía ya sea porque no estaban vendiendo las personas no estaban asistiendo gracias a los lockdowns hacia las cuarentenas yo creo que podemos ver en esencia que esta política anti COVID que tiene china ha sido contraproducente para su economía tal y como lo ha sido yo entiendo que para el resto del mundo las cuarentenas lo que hicieron fue afectar muchos comercios y esto se está reflejando en los negocios día a día por último la deuda ellos tienen una deuda que está creciendo a diario tal y como los eeuu tienen una deuda cada promissory note que verdad que se genera es crecimiento crecimiento de la deuda que tiene el país este país también tiene una deuda rampante y uno de nuestros mayores acreedores es china por eso es que es tan alarmante porque esta es una economía que se ha probado poderosa por años por los pasados a lo mejor 30 años y cuando dicen que verdad mientras más alto tu escala más alto te puedes caer o cuando verdad el viejo mío tiene un refrán bien chistoso que es como mismo el pájaro come el pájaro caga así es esto los problemas de china por ser una economía tan grande y que ha estado en buena condición por tanto tiempo convierte este problema de economía en algo mucho mayor y eso afecta al resto del mundo no hay manera de evitarlo cuando es un una economía tan grande que tiene que guardar relación con tantos países es casi imposible que no tenga un impacto en el resto de la economía a nivel global más con el nivel de manufactura esta gente tienen hasta tapones de manufactura por falta de empleo y cuando tu supply chain es el que suple a sin número de países esto tiene un efecto contraproducente en otras economías se cae la demanda el valor de las casas está cayendo suben los intereses todo esto también tiene un efecto directo en la economía de china en un gigante como son ellos lo que estamos viendo es bastante parecido a lo que también está verdad pasando en estados unidos el gobierno de china ha dicho múltiples ocasiones que no van a estar imprimiendo estímulos para tratar de contrarrestar lo que está sucediendo yo entiendo que ellos saben que tomar esa decisión o tomar una decisión como esa a largo plazo seguirá teniendo un efecto contraproducente por la inflación y ellos vieron lo que ha pasado con eeuu y yo entiendo que están tomando ese ejemplo como maqueta para ellos no cometer los mismos errores que ha cometido eeuu en la batalla en contra de una economía que ven picada todos los mercados se están reflejando en la economía de estos países eeuu la bolsa no se ha recuperado del todo estamos viendo esto estamos viendo una recesión ahora en papeles una recesión formal por tanto lo vemos reflejado en nuestro diario en el precio del combustible en el precio utilidades en la renta subiendo la caja de pollo que te costaba 80 dólares ahora te cuesta 150 todo el dólar puede comprar menos cosas yo creo que a largo plazo que china pase por una crisis económica va a alarmar a muchos inversionistas que están de este lado del charco si un gigante como china cae económicamente hablando resultaría bastante alarmante para otras economías que ya estaban en la cuerda floja yo creo que lo más vital en estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre en cuanto a finanzas de una recesión ahora formal escrita en papel es que tomemos en consideración que el conocimiento es potencial poder es sólo poder cuando lo empleamos edúquese lea aprenda qué es lo que está pasando para que usted pueda tomar acciones en este mercado en esta condición de mercado para que en los próximos cinco años su vida sea distinta si usted sólo escucha si usted sólo escucha la información que se le brinde no van a pasar muchas cosas edúquese edúquese los tiempos de incertidumbre se batallan con conocimiento y acción detrás del conocimiento así que habiendo dicho eso tome decisiones sensatas tome decisiones prudentes aprenda busque información sea curioso pero no curioso por eso por el simple y mero hecho de curiosear sea efectivamente curioso con la información que está buscando y esto es lo que va a rendir dividendo a largo plazo espero este contenido haya traído valor si así fue regálame un like suscríbete comparte este vídeo a quien le pueda interesar me consigues en todas las redes sociales como osegalindexpr o sea por ti por los tuyos y por los que vienen detrás de ti no te quites ni pa'l carajo champau mi amor mi amor es tuyo yo y y Gracias.